Pueden decirme que soy soberbio porque en amores no tengo rival No me conformo con una sola, quiero a todingas para el carnaval Voy por el mundo alegre y libre haciendo versos para conquistar Siempre buscando nuevos amores porque la vida se hizo para amar Siempre buscando nuevos amores porque la vida se hizo para amar Tengo tres cortejas pa' divertirme en este carnaval Como buen soberbio voy a entregarme a las tres por igual Tengo tres cortejas pa' divertirme en este carnaval Son tan macanudas que me las llevo por el arenal Así soberbio pero querido Pueden decirme que soy soberbio porque en amores no tengo rival No me conformo con una sola, quiero a todingas para el carnaval Voy por el mundo alegre y libre haciendo versos para conquistar Siempre buscando nuevos amores porque la vida se hizo para amar Siempre buscando nuevos amores porque la vida se hizo para amar Tengo tres cortejas pa' divertirme en este carnaval Como buen soberbio voy a entregarme a las tres por igual Tengo tres cortejas pa' divertirme en este carnaval Son tan macanudas que me las llevo por el arenal Querido con las pichotas, soberbio Tengo tres cortejas pa' divertirme en este carnaval Como buen soberbio voy a entregarme a las tres por igual Tengo tres cortejas pa' divertirme en este carnaval Son tan macanudas que me las llevo por el arenal